¡Es un señor, es 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 un señor! ¡La madrugada, se los mayores! ¡La madrugada, se los mayores! ¡La madrugada, se los mayores! Les tengo que confesar que en el recital de los callejeros no dejaron entrar a ningún periodista con cámara por decisión de los integrantes de la banda. Esto no incluía las cámaras amateurs, así que no contaban con mi astucia y decidí sacar mi inseparable Canon HD que parece caserita pero no lo es. Así que pude registrar parte de lo que no se quiso mostrar a los medios. ¡La madrugada, se los mayores! 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 ¡La madrugada, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!